Música 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 Mira que ahí está ¡Sé divina y ella está nueva! ¡Ella está nueva! ¡Vamos a tu momento, vamos a conocer! ¡Aprovecha la vida que te va a soltar! ¡Vamos a conocer! ¡Voy a la imprevedad que te la va a soltar! ¡Voy a vivir, sigue la fiesta! ¡Las manos en la cintura que haces que va a ser! ¡Vamos a ver, no es eso! ¡Ah! ¡Voy a olvidar que te la va a soltar! ¡Voy a vivir, que ve ¡Gracias! 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 A continuación, uno de sus integrantes, Andy, se le impone a regalarnos el triple salto mortal. ¡Observamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Somos un león, un león, todos vamos al carrer Hoy camina y tiempo la acera, el que no vaya es el mundo afuera Compina la cartera, los tambores y la policera Increíble lo que baila, matando una película Ya quedó tu parte, es un rubín Sentimental de las carreteras, se trata, una que pasa Como es, es, vamos a ir a ser Aprovecha la vida que tenga una sola vez Tenemos más que nos mantener Pod featuring la vida que tenga una sola vez Y dale perdón, nos toasted ¡Gracias!